En virtud de que el gobierno no está cumpliendo las expectativas que se habrían creado como trabajadores pasivos que son los jubilados, han decidido retomar las medidas de hecho y las van a iniciar el 1 de mayo. Es que no hay otra forma, el único lenguaje es la manifestación, la protesta, la rebeldía, porque no hay otra forma de que entiende el gobierno ni las autoridades en su conjunto. Nos partimos del 1 de mayo, viendo la respuesta del gobierno pues estarán, están previstas otras acciones futuras. Ellos se niegan a mantener un diálogo hasta que se clarifique cuál es el estado financiero en el que se encuentra el Seguro Social. ¿Cómo puede haber un diálogo si el gobierno no aporta absolutamente nada, solamente palabras, nada más? Mira que nos había convocado justamente a los jubilados para una reunión precisamente con el ministro de Trabajo, el director ejecutivo del IES y el presidente de la República. Pero quedó nada más que simplemente echó la pelotita, dijo bueno, nos hemos reunido. Han dicho que si el gobierno no hace nada, ellos están en obligación de tomar medidas radicales. Las movilizaciones están previstas para realizarlo en Quito, no solamente ahora que va a ser en forma dispersa en las provincias, en los cantones, sino directamente para hacer una ciudad de Quito. Y por el momento confían en que la Corte Constitucional dé un resultado positivo lo más pronto posible. Según dicen, el gobierno debe al Seguro Social al menos 3.400 millones de dólares por concepto de salud, además de los 4.000 millones de dólares que se debe reconocer por la brecha que quedó por retirar el 40% de los aportes del Estado. Lamentablemente, como recién está poco tiempo en sus funciones, la Corte Constitucional, pues nosotros también estamos esperando como jubilados que se nos arregle el problema de los descuentos, que se nos hace del 2.76% de nuestros salarios para cubrir el 13º, 14º y mortuoria. Para Mundo Visión, Joana Chamba.